Deportes generó más imprecisiones todavía de dos o tres y ya en el resto del equipo promediando el primer tiempo en el segundo sí, mucho mejor estuvimos cerca de poder convertir antes refiriéndonos al primer tiempo yo creo que tuvimos muchos otros inconvenientes y no necesariamente peor en la parte defensiva erramos pases, estuvimos equivocados en construir las jugadas ofensivas no estuvimos a distancia no acortamos las distancias para recuperar como dije las segundas pelotas en el segundo con los cambios y con circularla mejor y volver a jugar un poco, insistir en que juguemos de vuelta en lo que el equipo mejor hace o mejor entrenado está. Andrés Noguera Red Chaqueña de Comunicaciones Profesor, ¿qué tal? Un saludo a todos los colegas bueno, usted ya habló tácticamente de lo que quizás le pudo faltar a Cerro Porteño, yo quisiera consultarles sobre el partido el próximo sábado básicamente, bueno, será la segunda vez que van a visitar el Illa Alegre de Encarnación algún mensaje, algunas palabras que le quiera dar al hincha de Cerro del sur del país que tendrá nuevamente la posibilidad de ver al equipo y muy seguramente van a llenar el estadio como fue la última vez realmente esa vez que jugamos se comportaron en gran forma no sé si diferente a lo que uno está acostumbrado a venir en otros puntos del interior del país pero había una algarabía un reconocimiento a los jugadores una admiración por los jugadores también y esperemos que el estadio esté lleno vamos a tener un rival peligroso ganó su primer partido mantiene un cuerpo técnico hace mucho tiempo joven, pensante mantiene la base también en gran parte de lo que juega Intermedia y nosotros tenemos que mejorar mucho para poder merecer ganar el próximo partido RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro